¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, a ver, yo tampoco, a ver, vamos a ver. Ah, sí, yo sí tengo. No, ya, ya, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ah, perdónenme, pero es que cada uno de estos colaboradores que no invitados... A ver, ya está... No sé, no, güey, tú sígueme. Oye, esto es para López Obrador. Cálmate, a ver, ah, bueno, no, pero... Porque no sabes de señas. Espérame, no sé de nada. Pero tú eres la de la contramañanera, la Liz esta... No, esa es más de miércoles. Oye, un saludo para Lago Rivera, ¿cómo sería? Espérame. No, 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 ese es un tema que vamos a poner sobre la mesa y que además... Pues me empiezan a distraer. Miren, déjenme decirle, empezar con cualquiera de estos colaboradores es un verdadero privilegio, aunque al mismo tiempo es un dolor de adicional al que ya tengo que aguantar con don Gerardo Pérez García. Este viernes estamos haciendo la primera mesa de muchas que haremos con ellos y con otros grupos de colaboradores especialistas, cada quien en sea el arte y la cultura, en el turismo, en los negocios, y haremos un programa con los mismos invitados, si quieren y pueden, las dos horas. El que no quiera, pues a todo dar y ya está, si quieres ya te vas a levantar, mi Roberto. Bueno, pues entonces usted está viendo, por supuesto, a don Gerardo Pérez García, a don Roberto Quintana Roo Prieto, a don Jorge Torres Ríos y a don Bruce Yulis, que el apellido de madre no se lo conozco. Entonces, ¿estoy diciendo mentiras? Te está oyendo mi mamá, ¿eh? Entonces, Bruce Yulis García. ¿Ande usted? ¿Sí? ¿Conste? Hernández. Pues entonces... No te distraigas que está viendo teatrónito. No, nos están viendo varios de los patrocinadores. Oiga, trataremos diferentes temas desde la perspectiva de cada uno de este grupazo, porque además, si primero que otra cosa son mis amigos, excepto ya sabe usted quién. Y vamos a empezar con las corcholatas y los aspirantes poblanos de cara al 2024. Corcholatas es un término que no me gusta, pero que utiliza, o empezó a utilizar el señor presidente, y aquí al presidente de México, prioridad, pues ya le dio por utilizar también ese calificativo. Y a mí me parece que suena mucho más correcto los aspirantes. Así es de que... Bienvenidos, Roberto, Jorge, Bruce. Por favor, el micrófono. Ahí tienen un micrófono, mira. ¿Quiere Jorge que se lo pongan en la mano? Debemos decir que nos invitaron, pero sin micrófonos. Muchas gracias. Déjeme dar, antes que nada, la bienvenida, como siempre. Aquí no nos vamos. Ahí se lo van pasando. Y diga al señor que no lo monopolice, por favor, a mi conocido Leobardo, porque todo es yo, 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 yo. Antes que nada, déjeme saludar a usted, que nos hace el favor de permitir entrar a su casa, al hogar, al trabajo, a la fábrica, al comercio, en el auto, con manos libres, en la escuela, que ya están con todo el proceso de admisión y de reinscripciones. Mil, mil gracias. Y, obviamente, no colaboradores, yo no le pondría la palabra, colaboradores se oye así como un tanto cuanto despectivo, al estilo de ya saben quién, son estos verdaderos expertos en la comunicación, charlistas, uno en el ámbito jurídico, otro en el ámbito político de analista, y un periodista, un comunicólogo y que, además, es un excelente imitador. ¿Puede usted, cómo hace el pollo? Saludo usted al pollo. ¡Puede pollo! Bueno, ahí está, ahí está, arrancamos. Y antes de entrar rapidísimo, el tema que se subió hace más o menos 30, 40 minutos, la detención de quien fuera Procurador General de la República y exgobernador del estado de Hidalgo, Jesús Murillo Caram, salía de su casa allá en Lomas de Chacupultepec y fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República. Lo adelantaron ayer con motivo de la presentación del caso de Yotchinapo, finalmente la verdad histórica saltó y acá está don Roberto Quintana Roo, que sabe de esto y mucho. Para que nos explique qué viene, porque si cae la cabeza de Murillo Caram, le pregunto a la mesa, ¿quién sigue? Aquí tengo el micrófono y lo voy a compartir con mis compañeros. Pues primero agradecerles y además la paciencia. No vine durante el mes pasado porque, como informé oportunamente, tuve la oportunidad de obtener una beca para estudiar un diplomado en la Suprema Corte, pero a distancia. Y ya se supone que nada más duraba el mes, pero el examen fue el viernes anterior. Por eso no pude acompañarnos, pero gracias por la paciencia. Me voy a reservar hasta que no esté aquí con mi abogado. Tanto tú, es de Reserva Nacional, de Seguridad Nacional. Me fue muy bien, afortunadamente. Tanto tú como Jorge, como Bruce, tienen un lugar permanentemente. Esta es su casa, porque además de colaboradores que sí lo son, no sé qué le ve de despectivo el toto este. Bueno, no nos dijiste Cádiz, por lo menos. Por eso, bueno, no importa. Pero dije que eran amigos. Eso es cierto. Después lo compuso. Después lo compuso. Pero bueno, cedo el micrófono para que salude. Sí, sí, saluda, Jorge. Pero ya vino a poner la pauta de lo que quiere que se aborde, ya veremos. No, no, no. Se puso en la mesa. Por eso. Oye, te lo vamos a tener dos horas. Sí, pero tenemos cualquier cantidad de temas. Hay muchos, pero este es un tema de ahorita. Bueno, en la misma línea, saludo, muchas gracias por la invitación. Yo también tuve un diplomado, también a distancia, pero yo sí pude venir. No tuve. No lo he... Y con pollo. Y con pollo. Aquí, ¿voy yo? Ah, bueno, ok, gracias. Muy amables. Qué gusto. No, pues gracias, siempre es un placer. Yo siempre agradeceré. Hoy sí pudieron venir y a pesar de eso me invitaron. Tuvieron que ver la manera de cómo poder involucrarme a pesar de que no hubiera faltas dentro del elenco principal. Cuestión que agradezco mucho. Y siempre es un gusto. No te confundas. ¿Cuál es el eco principal? Ya verán, en otros días en donde tengamos... Ya ves. En donde tengamos también una mesa... No puede, pues por eso hace su programa el señor. Sí, cómprate tu estudo. Él tiene su balón y por eso nos los presta un ratito. No, 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 ese yo-yo ya no puede existir. Es el hombre del yo-yo. Es el hombre del yo-yo. Exacto. Se parece al peje. Roberto, siempre es un gusto, de verdad. Vaya Gerardo y Leo los veo continuamente, pero Jorge y Roberto que no tenemos oportunidad. Gracias y gracias a todas las personas que nos ven. Se van a divertir, de verdad. Compartan, digan que andamos juntos y no es para robar. Ojalá. Oye, bueno, perfecto. No importa que aquí traigamos ya lo que vamos a abordar, pero, pues ciertamente es un tema que si no tiene mucho de mediático, que por supuesto lo tiene, pues vamos a ver en qué termina esta detención de Jesús Murillo Karam. Una opinión rápida, Roberto. Pero rápida, ¿eh? No te... Sí, sí. Bueno, la verdad es que en términos... La verdad es que en términos de lo que es el nuevo sistema penal acusatorio los tiempos estarían muy claros. Debería yo pensar, porque no lo sé, la verdad es que ni siquiera conocía yo la noticia. Tengo programa de 4 a 5 de radio y no... La verdad, estaba yo justamente buscando la información con respecto a eso. Pero, de entrar, lo que les puedo decir es que a mí me da mucha risa porque creo que se va a acuñar ese término de la verdad histórica de los hechos como si hubiese sido un mensaje de alguna manera de naturaleza política y no tiene una naturaleza constitucional en la reforma del 18 de junio del 2008. La verdad histórica es la que en materia penal se busca y para decirlo en palabras simples y llanas es la neta del planeta. La verdad histórica es lo que realmente aconteció. ¿Por qué lo decimos así los abogados? Porque también hay una verdad formal. Nada más que la verdad formal se utiliza para las áreas de derecho privado, como es el derecho civil mercantil. Tú me puedes deber dinero, pero haber presentado, planteado mal una demanda y formalmente no me la vas a cobrar aunque te siga yo debiendo el dinero. En cambio, en materia penal lo que interesa es si tú me entregaste una cantidad yo te la tengo que devolver. Y eso nos va a permitir analizar con posterioridad. Voy a reservarme. Si es con el nuevo sistema, pues habrá que ver primero cómo formulan la imputación y en qué términos. Porque la fiscalía, entonces, si es del sistema anterior. Bueno, noviembre, 2014. Y de una vez digo, si es del sistema anterior, les vaticino de una vez una sentencia condenatoria máxima. Eso es lo que yo te quería preguntar. Con el nuevo sistema. O sea, ¿cuál es la expectativa a partir de esta detención? Déjame alejarme. ¿Por qué Alejandro Encinas? Lo que dice Leobardo. Leobardo, ¿por qué Alejandro Encinas ayer culpó prácticamente a los mandos superiores? No dio nombres, pero dijo que esto había sido orquestado por las autoridades de ese momento. Y estamos hablando desde Enrique Peña Nieto, estamos hablando del secretario Cienfuegos, estamos hablando de Jesús Murillo Cárdenas, y estaríamos hablando del secretario de Gobernación. Miguel Ángel, doctor Lechón. Bueno, lo que... Digo, está bien estipulado porque ellos no los estipularon. Es que el problema está esto, ¿no? En lo que se vaya a decir en los medios, a lo que técnicamente se proponen los actos procesales, es distinto. Segundo, lamentablemente ahora se utilizan, sin discreción en alguna, los términos procesales del nuevo sistema por la prensa, inclusive la prensa de espectáculos, hablan más de temas de audiencias de control. Y yo les he propuesto, inclusive hasta los periodistas y reporteros de los medios, les dije, oigan, ¿por qué no organizan un diplomado y les doy un diplomado? Por lo menos para que sepan el vocabulario del sistema anterior y del nuevo sistema. Porque si no, es totalmente incorrecto y nos informa. Jorgito, opinión. Pues mira, yo lo que creo es que ha circulado todavía muy poca información. Entonces, efectivamente, no sabemos qué hechos tengan sobre la mesa, ¿no? Porque también es muy de la estrategia de cualquier gobierno sacar primero una llamarada comunicativa, ¿no? Y luego, efectivamente. Entonces, exactamente, no sabemos efectivamente a dónde vaya a parar. Si es una simple llamarada comunicativa, como bien sugerían, se va a ir diluyendo conforme los días. Si no, entonces sí me parece que habría una fractura entre estos acuerdos establecidos, ¿no? entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Porque indudablemente tendría que estar embarrado el secretario de Gobernación en ese momento, Osorio Chong. Hoy senador. Hoy senador, sí. Hoy senador. Yo creo que el tema político no se separa de este tema porque incluso días anteriores estuvimos escuchando mucho la noticia que habría sido investigado el expresidente Peña Nieto por unos delitos que se le imputaban. Entonces, yo creo que viéndolo del lado de la política es, si no, una llamarada de petate si es un, es un, una, en el fútbol le diría jalar marca. Hay unos grandes problemas con este tema de los incendios, de todos estos desastres que se generaron en días pasados y yo creo que en este momento se necesitaba despresurizar. Eso, eso es la cortina de humo. Se necesitaba despresurizar. De López Obrador. No necesariamente una cortina de humo, por eso le llamo jalar marca. Simplemente es desviar la atención a un tema que es real, a un tema que está dado, pero Roberto nos habrá de aclarar, nos aclarará bien cómo es el tema, cuándo se tuvo que empezar y por qué exactamente en este momento llegan y ya lo detienen, ¿no? ¿Por qué no nos enteramos si hubo una denuncia, cómo estuvo planteada, con respecto a qué delitos? Y me parece que el tema de con Alejandro Encinas desde su puesto en derechos humanos pues ha dejado mucho que desear. Oiga, pero me monto en esto para el caso Mario Marín, que casualmente igual López Obrador lo pone en la mesa y lo replica Luis Miguel Barbosa. Dice uno... Es un peligro. Marín es un peligro, le pregunto a la mesa, Marín es un peligro para México, es un peligro para Puebla. No, yo creo que ya ni siquiera tendríamos que hablar, si en este momento ya hay un proceso contra Mario Marín que está detenido, está en Cancún, no sé, insisto, Roberto es el experto, es un tema que me parece un poco fuera de la certeza jurídica cuando Mario Marín está en un penal por tortura, ¿no? Entonces de repente digo, bueno, no me queda muy claro cuál fue el tema cuando incluso la Suprema Corte fue quien lo exonero de este tipo de cosas. Olga Sánchez Cordero, entre ellas era ministra. Pues Olga estuvo parte de... pero fueron varios votos, no estamos hablando de siete votos, entonces... Lo que pasa es que fue la última que habló a la hora de los votos, pero fueron siete votos que exoneraron a Mario Marín y bueno, ella tuvo que cargar con este señalamiento y bueno, ahora que fue secretaria de Gobernación ya dejó mucho que desear, pero en otro tema, ¿no? Inclusive, probablemente se pueden tocar estas dos noticias un poco, tomando en consideración que, lo voy a decir también con palabras coloquiales, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarró la pata. En teoría general del delito, pues cometen el delito los que se ponen de acuerdo, los que lo ejecutan materialmente y los que aportan de alguna manera inclusive hasta las formas de escape. El gobernador Marín parecería que no hubiera participado en ningún acto si es que no hubieran salido a la luz videos, perdón, audios, audios en donde a quien estaban vigilando era el señor Nacid, la esposa, por pelearse en un tema de dineros, ¿no? Y que después se utilizara, porque como era el sistema anterior se pudieran haber utilizado como medios de prueba, porque en el nuevo sistema y después de la reforma constitucional, también ya de junio del 2011, no porque son violatorios de derechos humanos, pero más que entre esas partes técnicas en este momento, lo que ellos querían creo que era dar el golpe mediático, el jalón de marca y decir primero con Marín, no se olviden, ellos son el verdadero peligro para México, ellos son la mafia organizada, la mafia del poder y nosotros estamos trabajando. Ahora, por lo que respecta al señor gobernador, con todo respeto, se dicta la agenda política en Palacio Nacional y aquí ya no sabemos porque como el señor Rivera está en campaña permanente, nada más que le va peor y el gobernador, lo de hoy también fue patético de, no, deberías tener decisión, no, con relación a lo de... Vamos, vamos a entrar de una vez a este tema de lo que se viene aparentemente lejano, que es las elecciones del 2024 y que serán trascendentes como nunca para el país y bueno, pues ahí es en donde yo pongo sobre la mesa este tema de los aspirantes primero a nivel federal y luego a nivel estatal. ¿Quién quiere? Adelante, Bruce. ¿Yo de ser? Es que me siento como en la escuelita, cabrón, tengo que portarme bien y que todo... Ahí voy. ¿Por qué? Tú, por favor. Mientras yo aquí te hago. Bueno, a nivel federal creo que seguimos en el mismo escenario que habíamos narrado hace algunas semanas atrás en donde los candidatos al 2024 concretamente a la presidencia siguen llevando mano los de Morena ¿no? Porque son quienes van imponiendo agenda son los que van manejando los medios de comunicación y además son los que tienen la lana son los que tienen la lana no solo eso también tienen la debilidad de la oposición que por más que se les ponen temas sobre la mesa no se mueven no responden no reaccionan Es un factor de mayor peso ¿eh? Para ver Jorge creo que al corte de hoy queda claro que la que va despuntando y sigue ya con todo el aparato presidencial a su favor es Claudio Schimbau Marcelo Ebrard casualmente lleva 8, 10, 12 días fuera de la escena mediática Ricardo Mundial ya ni caso tiene mencionarlo y el que se ha ido desplomando poco a poco es Adán Augusto López Hernández mediáticamente hablando le pregunto a la mesa si ven ustedes a Claudio Schimbau o podrá venir o seguirá siendo la piñata Mira la verdad es que yo no aseguraría que fuera Claudia no por Claudia no por el escenario sino por el perfil del presidente él tiene parece que él va a palomear ¿quién será? pero el señor es volátil el señor es volátil lo mismo toma una decisión hoy que toma otra mañana y además como Leo y además no le importa que haya evidencia mediática de que dos días atrás haya dicho lo contrario entonces yo diría que no sabemos hasta el último momento si yo creo que yo creo que hay un tema bien interesante y tú lo comentas muy bien el tema de la oposición es fundamental y la oposición está dando palos de ciego electoralmente el tema de que se pasen o no se pasen no tiene nada que ver están dentro de sus derechos pueden ir pueden ir puede haber 80 mil bardas con el nombre de Claudia no hay actos anticipados de pre-campaña ¿por qué? porque no hay campaña porque en todo caso a lo mejor serían actos anticipados de pre-campaña porque primero la pre-campaña y luego la campaña entonces si ese va a ser el golpeteo que va a traer la oposición están perdidos por ahí ahora con respecto a Claudia me parece que un presidente como Andrés Manuel López Obrador no va a nombrar una mujer para que lo sustituyan me parece me parece que las características de idiosincrasia de carácter y de todo esto no le van a dar para poner a una mujer creo yo siempre he pensado y lo hemos comentado aquí que es un petardo que está soltando y creo que el secretario de gobernación está en este momento pues planchando los terrenos bajo el perfil planchando los terrenos que debe de ser se le vio apenas aquí en Puebla se le ha visto en otros estados y al final el tema mediático pero ya no está el bomb con el que estuvieron hace 15 años para atrás los medios los medios no no ellos se encargaron con Morena de hacer todo un show un carrusel pero Adán no está ahorita en los medios estamos hablando exclusivamente de Claudia pero eso no quiere decir que el señor no deje de hacer giras no deje de estar dentro de las decisiones vaya el secretario de gobernación me parece que es muy fuerte y además curiosamente si lo ves tiene las mismas características es un tipo cerrado un tipo necio un tipo que que reúne las cualidades si y más que Roberto pero antes le pongo la mesa no ven ustedes en el 24 la contienda a Beatriz Paredes Rangel por la posición contra Claudio fue su cumpleaños de Beatriz fue su cumpleaños de Beatriz de que vea a Dan Augusto probablemente pero yo coincido con que miren cuando yo empecé a entender un poco o leer un poco sobre política no sé si la entienda yo mucho me daba yo cuenta porque además trabajando en las procuradurías pues te vuelves nudillo político de los ejecutivos desde su origen el ministerio público para eso sirvió y entonces una consignación o la el cumplimiento de un orden de aprehensión que llevaba años sin cumplirse que casualmente te los topas hoy en la mañana no son actos circunstanciales como lo de cara ¿no? o Adolfo Caras que murió entonces el tema está en que lo que acabas de decir es que es toda la verdad como tenemos un presidente de la república que no tiene ningún tipo de resquemor de mentir abierta y no tiene no tiene ningún recato es más puede estar en ese momento el video de cuando lo dijo él y dice no soy yo no soy yo pero eso no es lo malo lo malo es que se lo sigue creyendo la gente la gente lo que sigue creyendo es que les está llegando su lana cada dos meses porque la oposición ni siquiera ha sido ha sido perdón para decirles que como está elevado a rango constitucional no pueden perder ese dinero al contrario que podrían hasta incrementarlo pero ni siquiera eso atacan lo más elemental que los que no somos especialistas y como tienen el otro elemento que generan la noticia bomba de cada día de todas maneras en este bendito país pasa algo diferente todos los días y cada vez más violento y peor y hemos perdido la capacidad del asombro tal como generación perdimos la capacidad pues este de sorpresa con la aparición de la tecnología de la información porque ahora ven las cosas demasiado crudas ejecuciones todos los días pero además hay una gran cartera de órdenes de aparición por cumplir entonces si ahorita fue el señor Murillo que a nadie le interesaba verdad y ni siquiera fue en las épocas de aniversario ni nada no lo hicieron por eso como escalón de marca claro pero podrías pensar que para las elecciones unos días antes adelante que entre Peña Nieto al bote ahora si no y respecto a lo que dice Bruce efectivamente que dejen de andar con las babosadas electorales porque todo lo que es la legislación electoral circunda alrededor de la jornada electoral y la jornada electoral tiene un concepto jurídico y todo lo demás es contienda pues si es grilla como lo que están haciendo desde los estrados cada uno de los partidos bien Jorge empezó pero pero empezó y termina no porque de aquí de esto nacional vamos al ámbito local después del corte bueno iba a señalar que dentro de cinco minutos que efectivamente la oposición no ha encontrado un argumento fuerte para empezar a hacer campaña y si lo ha encontrado no sabe cómo desdoblarlo o sea finalmente cada cada proceso de elección los partidos políticos nos tienen que decir de qué se trata la próxima elección entonces por ejemplo Felipe Calderón decía la próxima elección se trata de enfrentar a la delincuencia Peña Nieto decía la próxima elección se trata de recuperar tu economía de que regresen a gobernar los que sí saben Andrés Manuel decía la próxima elección se trata de sacar a toda esa mafia de rateros pero fue el primero con Fox él no puso una mesa en la que fue el primero Fox bueno pues hoy me parece que fíjate cuál es el reto que tiene el próximo presidente una necesita ser un ejecutivo de alto nivel porque traemos tres sexenios cuatro con Fox de gente que no sabe ejecutar y entonces necesitamos un ejecutivo de altísimo nivel y además alguien que resuelva la enorme división a la que han metido a México entonces si la oposición dice ya sé la próxima elección se trata de volver a unir a los mexicanos no saben cómo desdoblar no saben por dónde es y entonces no encuentran una manera de bajarlo en términos de campaña y en lugar de eso van dando palos de ciego y van siguiendo la línea de la división es decir lo que hace el presidente con los del lado izquierdo ellos van y lo hacen con lo del lado derecho ejemplo más claro no lo podemos tener ayer con el en su momento candidato presidencial a la vista de muchos el doctor López-Gatell atacando bueno en su momento cuando estaba en su apogeo candidato precandidato presidencial señor así lo veía alguna gente y ayer sale a descalificar a todos los médicos de la iniciativa privada que colaboran en las farmacias similares en las farmacias de ahorro o sea y se le vino el mundo encima por fortuna se le vino el mundo encima como debía haberse le venido el mundo encima cuando atacó a los académicos cuando atacó a los empresarios cuando atacó a todo mundo en fin y con esto cerramos este ámbito nacional como ven esta declaración de López-Gatell fue la del martes que dice que mataban que mataban los doctores de estos consultorios yo creo que siempre ha sido un problema el tema de la comunicación del gobierno de Morena me parece que el mensaje que emiten regularmente es torpe yo he venido diciendo que el tema se tergiversa muy fácilmente si creo no creo que sea un peligro estos consultorios si creo que hay si creo si creo que hay un gran descontrol dentro de esos consultorios no hay un control con respecto a cédulas profesionales no hay un control con respecto a las los consultorios que hemos asistido tanto similares como del ahorro los doctores que consultan en la mañana y en la tarde tienen su título profesional claro pero a lo mejor es de Santo Domingo no 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 aquí lo que hay que hacer Gerardo lo que hay que hacer me parece que las declaraciones son lamentables si son en ese concepto lo que tendría que hacer el gobierno si verdaderamente está considerando que eso es un peligro debería de tomar las medidas para supervisar que todo lo que se está generando los datos de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal son de los 500 mil muertos que van al corte de hoy si fuese el caso de que los pacientes atendidos en los consultorios particulares o privados de las farmacias es el uno punto infracción sacan las cuentas y son serían 50 mil en el caso que de ser cierto de 500 mil muertos si lo creo insisto pero yo creo que aquí lo que hay que atender es que todo esto trabaje o funcione de una manera apegada a las lineamientos que un médico que atiende en el Ángeles que atiende en el Hospital Puebla y que tiene que pasar por diversos no salgas a declarar eso ah claro a este caldo declarado insisto pero volvemos al tema pero volvemos al tema que tú dices se genera una división una eclexis en las dos posiciones si fuese cierto en todo pues López-Gatell representa la institución que es principal responsable de dar seguimiento a todas esas áreas y no salir y acribillar tuve la oportunidad hace algunos años de ser subdirector jurídico de la Secretaría de Salud y me quedan muy claras las funciones que tienen las secretarías que además ya no hay servicios coordinados que era la Federación lo habla sino es una sola porque todos son organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica patrimonio propios en una con mixtión de recursos federales y dotados de facultades todos en todos los casos para que a nivel federal y estatal revisen permanentemente el tema de las cédulas profesionales para mi Don Bruce se vuelve ya un tema más sencillo digamos de resolver porque ahora cualquiera puede acceder inclusive ahora hasta para el litigio accedes a la página de la dirección de las profesiones la buscas etcétera y tienen ellos obligación como si fuesen taxistas y el otro punto que quería comentar es que se le olvida López-Gatell que los médicos tradicionalmente estamos tan mal los médicos y los abogados y muchos profesionistas estamos tan subempleados en todo lo que hacemos que a menos de los médicos que son grandes cirujanos que hacen las operaciones o los mitigantes o los mitigantes muy relacionados etcétera es un tema de reflejo de la condición del país pero perdón acabo desde hace muchos años los médicos trabajan en la mañana en el Issste al mediodía consultan en donde pueden en la tarde si pueden ir a un pueblito para ver a una familia la ven en la noche se van al seguro social es decir todos le buscamos unos damos clases en un lugar y los o sea ya nada más nos falta vender chile a tole los domingos unos vení no a mí no a mí no otros jugamos golf padel 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 en inglés por favor que partidazo me checa por eso me paro es que un partidazo te iba a decir mira en última instancia creo que menos gatel es el que tiene la menor autoridad moral por los muertos que carga primero por el manejo de la pandemia y segundo oye y segundo por los datos que nos dicen que México era de los países que tenía el mejor manejo de vacunación infantil con arriba del noventa y tantos por ciento de niños vacunados y ahorita andamos en el treinta o sea el área de salud pero porque no van no porque no hay no hay vacunas muchos muchos lugares han estado vacíos dentro de la vacunación de once a diecisiete años y no llegan de diecisiete a veinte años no llegan no no había más inclusión participaban empresarios los rotarios el programa polio plus desarrolló a partir de que México uno de los principales países latinoamericanos afectados por la polio después se convirtió en se desapareció y han regresado enfermedades que antes ya no existían si ya ahora estamos vamos a viruela han estado matando las instituciones entonces mira si tú matas las estructuras luego no puedes pedir resultados el señor este en la época de Moreno Valle se le ocurrió al señor este procurador de esa época porque ahora ya son fiscales y este fue su chalán también del otro pero Carrancá empezaron a destruir la procuraduría quitar las delegaciones la presencia y se les olvidaba que una persona cuando bajaba de por ejemplo de Chichiquila de Quemamate Quimizclán Chilchocla a Ciudad Serrán Coateciutlán un ministerio público lo iba a escuchar y a lo mejor por lo menos se iba a mandar un citatorio y se terminaba se resolvió un problema ahora no ahora tienes que bajar al contrario entonces y quedan el manosto que representa para un grupo de gente que apenas si tiene para lo indispensable es que ahora veremos todo lo que dejamos de hacer en materia de seguridad en materia federal estatal y municipal que para eso se hizo la reforma para que hubiera coordinación y que es culpa en esta última recta total y absoluta de este señor López Obrador nos vamos a tardar décadas en recuperar los espacios que se están perdiendo porque ellos no antes en los noventas cuando yo trabajé en PGR incluso en Interpol no tenían tanto problema porque no habían sicarios los operadores los chalanes de los jefes de la mafia era la policía judicial federal y la federal de caminos y entre ellos no se peleaban porque todo estaba repartido a todos maiceaban y además inclusive los narcos les ponían los detenidos la recuperación de drogas y los muertitos los ponían ellos ahora no porque cuando empezaron a dar los golpes de mesa indebidos también de Calderón matan a estas personas o los encarcelan y abajo lo que hay son sicarios que son entre más violentos y más drogadictos pues tienen más posibilidad de ascenso más terror imponen más miedo son más burdos y ahora por eso tienes que ver cosas como desmembrar a una persona viva para mostrarte eso es terrorismo son finalidades causar temor en quien a mi cuando ves a alguien del ejército le causa temor a la población porque los mañosos se mueren de la risa vamos a corte vamos a un corte y por café el hotel Holiday Inn Pueblo Afinza los invita a conocer su buffet bienvenidos y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hace un mes, Luis Miguel Jerónimo Barbosa puso en la mesa a los nombres de sus aspirantes y los conminó a que ellos se autodestaparan o fueran destapados. En concreto vamos a hablar, está Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Salomón Céspedes, presidente del Congreso del Estado de Puebla, está el señor Militón Lozano, titular de Educación, Gabriel Viestro, de El Trabajo, y Olivia Salomón, de Economía. Y en otra vertiente está Alejandro Armenta Mier, que es el único de Morena, porque los cinco que acabamos de nombrar, a excepción de Viestro, que fue dirigente estatal de Morena, en la campaña del 2018, los otros cuatro cero de morenistas. Alejandro Armenta bien o mal, saltó del PRI a Morena, y desde el 2016 integra, incluso es senador allá en la Cámara. Y el segundo, que mucho menos es de él, es Ignacio Mier Velasco, que por cierto el sábado 27 va a rendir su cuarto informe como legislador acá en la capital poblana. Para ustedes, ¿cuál es el bueno y cuáles son los malos? Nada más, déjame agradecer, porque si no se van a acumular los mensajes. Venga, venga, venga. Ya quedó la mesa con la pregunta para responder. Tina Tello dice, saludos a toda la mesa. César Ángel, buenas tardes a todos en Realidades y Opiniones. César. Bruce Yulis, manda besos. Salude a Tina. No, bueno, aclara, porque aquí viene después de César Ángel. Esos besos vienen después de César Ángel. También le mando besos. Ok, César Ángel dice, saludos cordiales a la maravillosa mesa, puros ídolos, soy su fan. Pero César, ¿te refieres a ídolos prehispánicos? Exacto. O qué clase de ídolos, ¿no? Dice Jennifer López, saludos mi Jennifer, porque tiene años, ya me discriminas y todo, pero ni modo. Ya, no más locos de los ferrís, los levarones, calderas, los frena, etcétera. Les guste o no, la pro le votará por Morena. ¿Está bien? Está bien, está bien. Está bien, no hay problema. Imagínate yo aquí Jennifer, Dios me libre. Son cuatro que odian a Morena. Aquí ya estoy contestándole a Jennifer. Ah, uno, dos, tres, cuatro. Y amantes del sistema pasado, menos el que es Bruce Yulis. No me lo pusieron aquí bien, pero bueno. Dice, el análisis tan alejado de la real sensación de la prole de la mayoría, que brutos o no, somos la mayoría. Tienen un desprecio enorme en sus expresiones. Bueno. No, no, no. Pues, entonces, ¿a quién? ¿Quién es? Jenny, ¿no? Sí. No, si no, no escribiría Jenny, así te creeré. Héctor Manuel Pérez Cuellar, saludos. Este personaje. A Charlotte Elmedia. Ah, sí, claro. A Londra de la Vega, saludos, buena tarde y agradable charla. Bien. Esta es la pregunta sobre la mesa. ¿A quién ven ustedes? Bueno, yo, si me permiten empezar, yo creo que aquí hay un tema interesante para analizar. Si bien no existen los actos anticipados de campaña, sí existe la promoción personalizada. En días pasados hubo un reportaje que tuvo a bien sacar reporter, donde establece unas camisetas de una graduación donde Melitón, Maletón aparece. Bueno. Melitón. ¿Es Melitón o Maletón? Melitón. Es Melitón. A tus amigos le dicen sus amigos. Es mi paisano, es de Izúcar, ¿no? Sí. Es de Izúcar. Aguas, porque los de Izúcar son cabrones, ¿eh? Son gravísimos. Mis parientes, les mando un beso y un abrazo. De lo fino, ¿verdad? Entonces, sí quiero dejar esto bien claro, porque ahí sí hay una violación al 134, fracción, este, párrafo 7 y 8, y entonces sí, señores candidatos, aunque no los acusen de actos anticipados de campaña, los van a acusar de campaña personalizada, y si están utilizando y no saben justificar los recursos, se van a meter en un problema penal, no se van a meter en un problema electoral, ahí vale madre. ¿Quién crees que pueda ser el bueno de estos cinco mencionados? Yo creo que, de entrada, volvemos al tema de Nacional, yo creo que mandaron a muchos para desgastarse y para tratar de distraer este tema. ¿Cuál cosa es el que nos mandó? Yo creo, honestamente, yo creo que va a quedar Nacho Mier. Yo creo que él va a ser el que va a estar. Sí, yo también creo que anda entre él y Armenta. Bueno, Armenta. Sí, bueno, lo primero es que, lamentablemente, el señor gobernador se tardó en abrirles la puerta para que sus secretarios salieran a... A pasearse. Porque solo así los vemos trabajar algo. Entonces, ojalá y hubiera sido alguien, ojalá y hubieran regalado mucho más camisetas con la lana de uno, ¿no? Ojalá, por piedad, háganlo más seguido, si siguen el próximo y en el siguiente, por favor, háganlo. Y pónganse a trabajar. Pero, indudablemente que pienso como ellos, porque ellos saben que cuentan con la base votante subsidiada. Entonces, todo lo va a decidir mi cabecita de cotonete. Que tanto quiero, aunque se enoje mi Jenny. A ver, y esto, qué bueno que lo puntualizas. Como para que estén tranquilos los simpatizantes y que mi Jennifer no nos ataque, pues, o sea, es lo que se ve. Y además estamos del lado de los grupos más vulnerables, siempre lo hemos estado, aunque la gente alguna, pues, no lo crea. Leobardo, pero faltó usted por quien considera que puede ser o va a ser el bueno. Ya hay tres a favor de Ignacio Mier, con dos y dos. Oye, considera que Marín no puede volver a ser, ¿eh? Además, además. ¿Cómo te extrañamos, Mario Marín? Ni se quejen porque Mario nomás le hace daño a Quintana Ronda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cierto, cierto! A ver, no, pero, pero espérame. A ver, Leobardo. De este grupo, yo creo que también podría ser Nacho Mier, por la cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Ahora, no estamos considerando quién pueda venir como aspirante y quién pudiera ser por parte de la oposición. Claro, claro. Eduardo Rivera. Claro, señora Rosa. Ahora, ahí voy con la otra pregunta a la mesa. Ahí va la otra pregunta. A ver, en el supuesto, en el hipotético caso, de acuerdo a esta votación democrática, que además es democrática, que sea Ignacio Mier el candidato, ¿le entrará la contienda Eduardo Rivera por la oposición? ¿O se va a su plan B, reelegirse como alcalde o buscar el Senado de la República? Pues mira, yo creo que Eduardo Rivera, si hiciera lo más inteligente, sería abrirse y no ser candidato para gobernador, por lo que estoy seguro que va a querer ser candidato para gobernador, porque se necesitaría mucha inteligencia para no hacerlo. Y él está convencido que hoy por hoy tiene oportunidad. Yo creo, salvo lo que digan en la mesa, el candidato que sea Nacho Mier, Alejandro Armenta, Biestro o el que sea de Morena va a ganar. Y va a ganar porque hay una estructura, como dice Jennifer López, pues que se ha maiceado, que se ha alimentado y que al final de cuentas está convencida que hay necesidad de esperar más tiempo para que Morena pueda despuntar. Yo lo veo así. Honestamente, creo que Lalo Rivera va a entrar, va a entrar, va a entrar. Yo también creo, a mí me parece que Lalo no regresa por segunda ocasión al ayuntamiento, o por querer capitalizar su experiencia, sino lo ve como un trampolín hacia la gubernatura, ¿no? Por eso dice la señora. Exactamente, exactamente. Yo también, perdón, y en ese supuesto escenario, tiene la mejor plataforma que pudiera tener cualquier otro candidato no afín a Morena, que es la presidencia municipal de Puebla, pero también tiene un gran enemigo, que es el mismo, hasta ahora. Claro, y su grupo que lo rodea. Sí, bueno, sí, como siempre, los tarugos rodeándose de más tarugos. Hoy leía yo a Bruce en uno de sus twitters y decían, bueno, muy bien, Lalito, por recular hoy a base de que las redes sociales... No, bueno, vaya, seguramente será otro de los temas de la mesa y me reservo, pero... Es correcto. Sí, pero yo creo que sí va a ser Lalo Rivera, pero porque va a tener la necesidad de negociar su eventual posibilidad contra algo, por lo menos que sea una no consignación o que sea menor, pero en México, para medio protegerse. Yo pienso, ¿no? Y lamentablemente nosotros no sabremos nunca qué hacer, porque como no hay oposición y te volteas y dices, si lo mejor que pudimos hacer fue votar contra Claudia Rivera, no por Morena, sino por Claudia Rivera, y nos topamos que el candidato fue este infame que se nos había olvidado que estaba hasta sancionado. Y luego el PRI habla de probablemente volver a postular a Blanca Alcalá. No, no, Estefana, Estefana Chidiac. No, Estefana, Estefana, Estefana. A ver, pero Leo, ¿va Eduardo Rivera Pérez o no va? Yo creo que sí va, por supuesto, por supuesto que sí va. Yo no difiero totalmente de ustedes, difiero... No, 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 Eduardo Rivera Pérez no será el candidato y lo dejo al tiempo. Me preguntarán, no, no, me preguntarán por qué. Si es Nacho Mier no se va a aventar el trompo Eduardo Rivera Pérez porque sabe que va a perder. Podrá tener el voto, como se ha hablado, de Puebla Capital y alguna zona aledaña, pero no le va a alcanzar para el interior del Estado. Dos, el mismo equipo de Eduardo Rivera se está encargando de descargarlo. Y tres, el propio Eduardo Rivera con estas medidas y acciones de programas tan improntos, tan exabruptos y que luego tenga que recular, la ciudadanía hoy le está diciendo hasta de que se va a morir. Y por último, les pongo la... Aprovecho para poner el tema en la mesa, la pregunta. Y si Alejandro Armenta fuese el candidato, el abanderado por Movimiento Ciudadano, se enfrentaría a su primo Ignacio Mier. ¿Cómo la ven? Yo creo que, o sea, Alejandro Armenta tiene una estructura muy fuerte que se la trajo del PRI. O sea, siempre será peligroso para una contienda, porque digo, Morena se lo trajo no por buena gente. Morena se lo trajo porque en su momento era muy necesario y además Alejandro necesitaba ver cómo zafarse de Rafael Moreno Valle, que lo traía... Y conoce toda la división política de Puebla. Sí, no, y Rafael lo traía en Capilla. Si no se hubiera muerto Rafael, quién sabe dónde estaría ahorita Armenda, pero él en ese momento buscó la protección. Entonces, sí puede ser, pero yo insisto, yo creo que la fuerza que trae Morena en el voto le va a dar a cualquiera para ganar. La pregunta es, en el hipotético caso, Ignacio Mier candidato por Morena al gobierno, Alejandro Armenta candidato por Movimiento Ciudadano al gobierno. Pues va a generar una división de votos, no creo que de más. Es que a lo mejor debería recordar un poco que la base burocrática del gobierno poblano morenista es de marinistas, es de priistas. Yo les podría decir 500 nombres en este momento que están en las direcciones de todas las secretarías. Sí, claro. Trabajando y operando, porque son lo mismo que los priistas, son enteramente lo mismo. Nada más que un poquito peor. Bueno, con un verdadero líder, con un verdadero mesías, que es el que sí permite que además la gente diga, sí, sí, es por ahí. Pero tienen ese sentido, por eso digo, va a poder movilizar. Yo, honestamente, del prismo de Nacho Mier me acuerdo muy poco y no me acuerdo muy bien. Y lo recuerdo pues como secretario del ayuntamiento de Doher y me reservo mi opinión. Porque yo trabajé en seguridad pública municipal y eran terribles. Déjame nada más aclarar, porque vale la pena. Dice Dulce Esotérica, saludos, éxitos, luz, salud, bendiciones, amén, Bruce, Yulis y compañía. Gracias, órale. Ni hablar. Dice Jennifer, las corcholatas de Barbosa no sirven ninguna, es puro desecho. Y después dice también Jennifer, ¿quién es más Mier? O sea, se refiere... No, 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 no. Es católogica. Entiendo que se refiere, claro, al apellido, ¿quién es más fuerte? Bien jugado, bien jugado, bien jugado por Jennifer, güey. Entre Armenta o Nacho Mier. Bien jugado. ¿Quién es más Mier? Yo creo que Armenta y yo pienso que Nacho. Venga, ahora sí tu opinión, Jorge. ¿De qué manera? Voy a platicar una anécdota. Voy a platicar una anécdota. Estábamos peleando mucho por el trabajo de crear el C3, porque ahora ya van en C5. Sí, ya C5. El C3 es el de Paulo Angón con el que justificó la lana. Es que ha ido creciendo en términos de lo que fue el desarrollo de Plataforma México, de cuando sí llegó a haber un poquito de dinero en Iniciativa Mérida, pero que todo venía etiquetado, porque los gringos saben que no te pueden dar un centavo a un policía mexicano, ¿no? Y más ahora que regresaron las áreas de, digamos, de coordinación y de inversión, como son los secretarios ejecutivos, idiotamente los sacaron de gobernación, que tenían que estar con los coordinadores de gabinete, y los mandaron a seguridad pública, y entonces los convirtieron en las cajas chicas para robar. Y en una ocasión fuimos para hablar de la tecnología, etc., y de que no servía tener tanta cámara si no se interconectaba, pero segundo, si no se desplegaba el estado de fuerza, para que tú puedas en ese momento llamarle a una patrulla, vaya y, oye, mira, le están quitando el celular a ese muchacho, oye, apágale, yo no quiero ver esas cosas. Porque no podían hacer nada. Sí, claro. No me gusta la vida. Oye, en San Manuel están asaltando. Estoy en Taco Rogers, no mames, espérate. No, no me roban. No llego. Y entonces me dijo, y me dijo el señor, este, me dijo, no, licenciado, le falta a usted viajar. En Barcelona todo se opera. Oiga, ¿y por qué no se va usted de secretario del Cabildo a Barcelona? Pues sí. Porque no trabajaría usted allá ni de taquero. Y me paré y me salí. Es una anécdota que ahí está y va a quedar grabada. Y cuando guste, si no, la platicamos. No, oye. Mira, yo. Yo estoy vendiendo maguetinas allá. Probablemente. Buenas, muy buenas, ¿eh? Como las que yo hago en mi negocio. Eso, bueno, eso nos lo platicas al plato. Dicen que tiene cocina buena, ¿eh? Ya van dos, tres comensales que van, sí. Pero si no, vamos a los chilaguiles de juntos. Muy buenos también. Yo te preparo el café, están buenísimos. Oiga, no, ¿por qué no contratas? Dígale que me dé una conciencia de chocolate rocío. Para que la pongas. Chocolate rocío, por favor. No, pagan bien. Es que yo me equivoqué. Pagan bien como puros chocolates. Pensé que eran de los chocolates. Ya saben de cuál. Pensé que eran de los chocolates ahí de los hijos de ya saben quién. Pero me dijeron no. ¿Qué son? Pues a ti te manda alitas de pollo. Ah, qué rico. Pues a ti te manda alitas, ¿eh? Porque aquí no he visto yo, claro. Ya saben comidas, pero cómo. Oye, pero los chocolates a los que se refieren, ¿por qué? Es que ahora que abrieron la frontera, está trayendo coches. Claro. Esa es una prima, una prima que está allá de bracera. ¿Cómo se llama? No sé. Enedina, enedina, enedina. Chocolate es rocío. Es rocío, se llama rocío. Y le manda los coches y él aquí los coloca. Ah, ya, ya. De hecho, está viendo que ya hay gestión y trámite. Por eso, por eso. Lo que hace es, fíjate, la trama es así. Él los trae, los deja en el corralón y llega Lalo y los compra. Y ya le mandan su cheque. Y los hacen patrulla. No, entonces es Casaguayo, cabrón. No, entonces es Casaguayo. No, porque está pintado de Total Play. Son los del ayuntamiento. Jorge. Tu opinión, porque ya vamos a ir a mensajes, por favor, Jorge. Que se espere la publicidad. Yo también creo que Nacho Mier es más Mier. O sea, anda más fuerte. A eso se refiere Jennifer con la pregunta. No se han malpensado. No solo por la línea con gobernación, con el presidente, sino incluso con la consulata número uno, ¿no? ¿Qué es Nacho? ¿Qué es este Sheinbaum? Anda cercana ahí. ¿Quién, Nacho? ¿Con Sheinbaum? No, 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 no. No, él está más cerca del Tabasco. Pues no ves que vino a echarse su chilote. O sea, por favor. Y vaya Chile que se aventó, cabrón. Señor, Nacho, cuando traigas a gente de México, llévalos a Casa Reina y te certifican el Chile. ¿Por qué tiempo? ¿Por qué tiempo? Bueno, nomás mientras se lo está tragando. Préstame. Mientras estás en el baño. Por la temporada. Por la temporada. Ah, perdón. Sí, no sabemos. Así es de que... No, pero... Oye, pero todos los implementos de Susano sí espera de pacotilla y... Ah, tú, tú, tú. Yo pensé que era de California. Vamos a cambiar de tema, señores, porque Rodrigo, Rodrigo es... Rodrigo Álvarez, que es el director de Casa Reina, es mi amigo, y además su lana le cuesta que estemos hablando de él. No, pues por eso que nos... Y el capitán de meseros fue mi compañero. Es publicidad. Y me he encontrado que dos de mis meseros también... O sea, están... No, en serio, en serio. Pues llego allá y me saluda todos. Pero es que nadie está cuestionando la calidad de Casa Reina. A ninguno nos lleva. Ah, pues qué... No, pero es que yo en mi casa me tengo que servir. Yo no puedo decir dos de mis meseros están ahí. Claro. Vamos. ¿Con qué... Ya... Basta. Vaya, vaya, con qué modestia. Bestia. Basta, señores. Todos de mis meseros fueron... No, que matanlo. Venga. ¿Por qué? Ya matan. Vamos a mensajes. Hazlito, vaya. Y regresamos con el ámbito local, los famosos partímetros y los cinemómetros. No, no, es que son... No, no, es que son... No, no, no. Gracias por ver el video. Aquí nada más, ya está bien, eso es producción, eso es producción señores. Bueno, gracias por supuesto, ¿a quién? Al Pollo Feliz, por favor, don Arnoldo de la Rosa. De la Rocha, puta, olvídate de tu dotación de alitas. Don Arnoldo de la Rosa es el de los mazapanes. Oiga, pero ¿cómo hace el pollo? ¡Po, po, pollo! ¡Pues es que deja que me da risa! Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro, Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, Huelden, Sarquís Mena, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Natural Ice, Andrea y Gartúa, Onco Boutique Rosario, Elizabeth Castro, Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, Casa Reina, Rodrigo Álvarez. Ya no hablamos de Casa Reina, no más porque en ese tono tan, tan dual que lo hacen ustedes. Coma chile certificado, vaya acá. Y Publixi, y Publixi, María García. No, espérame. Chocolate rocío y Solventes Ovidio. Solventes Ovidio. Y Escuela de Manejo, Roberto Quintana Rota. ¡Eso, eso! Del despacho no necesito hacerme publicidad porque cuando los metan al bote ustedes solitos miran. Y Videobar Mamitas. Mamitas. Videobar. Ah, bueno, señores, señores, ya. Ya. No, pues, por favor, este... ¿Con el popopopopoyo? ¿Con qué entramos primero? ¿Con los parquímetros o con los cinemómetros? Bueno, son los dos temas. Van de la mano, van de la mano. A ver. Usted, usted. No. Yo no tengo coche. A lo mejor sirve hasta, se puede coligar un poco. Siendo presidente municipal Dojer, y Humberto Vázquez Arroyo era el secretario de Seguridad Pública, yo había dejado la Procuraduría por justamente el conflicto que se había dado entre Adolfo Caram con la Procuradora, y a veces nos tocaba quedar a los que operábamos, los jurídicos. Yo soy la Procuradora Pendejo. Así se llamaba. Pero bueno, el duro tema era lo mismo, siempre, estarse peleando por el dinero, ¿no? Ah, ¿no era por la justicia? No, más o menos. Sí, sí, por repartir el dinero por la justicia. Por repartir el dinero. Por repartir el dinero. Por repartir activamente. Por repartir. Se llamaba de aplicar la justicia. Y mi tinador fue yo creo que se brincaba la señora y la pasaba directo con el chaparrito. Pero fuera de eso, y que cuando tú ya te das cuenta que no puedes trabajar en términos de lo que son la aplicación, en los criterios augustos de la ley, con personas que se conducen así, pues quisiera regresar a una agencia del Ministerio del Plumbo, un juzgado, para hacer desde la parte más modesta lo tuyo, ¿no? Por lo menos beneficiar al ciudadano que llegue y se te acerca. Y por alguna circunstancia, a través de unos amigos a los dos, tres días, me hablan por teléfono y se te anda buscando Humberto Vázquez Arroyo. Fuimos compañeros en él, un año de diferencia en el CENCHI, en la universidad. Y yo, Beto, ¿cómo estás? Su papá lo conocía yo porque había sido gente de tránsito, toda la vida motociclista. Y mi papá, pues nosotros como familia tenemos 90 años dando clases de manejo. Fue mi abuelo el que empezó las escuelas de manejo aquí. Y también empezaron a darle clases a la Alianza de Camioneros y hoy a los permisionarios. Ojalá hubiera sido, ¿no? Que quisieran tomar clases. Pero en esa época, acuérdense que esos grupos eran los que representan a otras organizaciones. Pero siempre ha habido grupos de choque, ¿no? O sea, la guapa ahorita es una risa. Aquí le hace una movilización al gobernador. Y tú habías ayudado entre dos y con su cajón donde lo recargan. Amenaza a los estudiantes. Y los estudiantes ceden. Y ceden porque no están acostumbrados. Cuando metiste a los estudiantes a las aulas parece porque los profesores también les quitan el sentimiento de, además, pelear legítimamente por lo que corresponde, ¿no? Y más por las cosas y por las causas populares. Pero bueno, el punto está en que me habían ofrecido trabajar en el corralón y le dije, no, papá. Al corralón no porque... Y al contrario, sabes que te inicie tres averiguaciones previas por las cosas que pasan ahí. Y al ratito yo no quisiera que dijeran que algún carro de una escuela de manejo de un negocio que no es mío, pero que de ahí estudié, vayan a decir que refaccionan los carros. Bueno, entonces, muchas gracias. Me hablan y me dicen, es que quiero que seas mi asesor. Vas a ser el subsecretario técnico de Seguridad Pública Municipal. Dije, ah, caray, yo soy rudo. No importa, vengo acá. Y me dicen, lo primero que te voy a encargar es el uso de cinemómetros. Le dije, mira, el cinemómetro... ¿Dóger? Doger. El cinemómetro está probado que no sirve. Claro. Porque primero tienes que homologar la tecnología de los vehículos de explosión interna con la movilidad urbana y después establecer los parámetros. Y preguntaba yo... ¿Cómo funciona el premio? O sea, el cinemómetro es un radar. Ajá. Sí, el cinemómetro es un radar que mide la velocidad de un cuerpo. ¿Pero va en una patrulla o está fijo? No, puede, bueno. Generalmente está fijo. Fijo al momento de tomar la fotografía, sí. Pero hay equipos que son móviles. ¿Puedes trasladarlo? O puedes dejarlo fijo o semifijo, digamos. Bueno, entonces querían comprar las cámaras y después en esa época estaban vendiendo la idea también recaudatoria de que les iban a poner un chip a los carros cuando ni siquiera había la tecnología en los C4 y en los C5. Inclusive, miren, desde que está la reforma de la ley procesal que se permite el grillete electrónico como una medida cautelar, lo puedes solicitar, sí. Nada más, tú lo tienes que pagar también, pero no hay tecnología que sea compatible con la análoga de lo que se tiene en los centros de repetición. Entonces es letra muerta. Es una farsa. O sea, aquí pasa lo mismo. Si tú me dices que vas a circular a 30 kilómetros por hora y si ustedes se percatan, muchos de los medidores de kilometraje ni siquiera empiezan en cero, empiezan en 20. Claro. Y entonces al momento en que tú arrancas primera, estás pasando los 30 kilómetros para meter segunda. ¿Cuánto tiempo van a durar los automóviles que hicimos de ustedes andando en primera todo el tiempo? No, ni pueden. O sea, fue una vacilada. El carro que tiene Leo lo arranca y ya va en 40. Iba yo a decirlo. Yo pienso que se teletransporta, pero bueno. Ahí todo tiene que ver con estas decisiones de alguien que no tiene un cuerpo de asesores. Porque este señor que tiene de gerente, pues creo que lo más importante que ha hecho en su vida fue estudiar abogado, notario y actuario en la Universidad Autónoma. Y ninguna otra experiencia. Por ser una dama de la señora Consuelo me voy a reservar porque además la ubico perfectamente como agente del Ministerio Público y prefiero no emitir una opinión. Pero pues los resultados ahí están. Otros elementos de todo. No porque entonces sería menos caballeroso. No, sino porque yo no sé por qué ponen un agente del Ministerio Público de directora de un penal o de directora de la Seguridad Pública. O sea, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, ¿no? La vez pasada que estaban aquí, que participé escribiendo, que les dije, es que la incapacidad que tienen para gobernar es la peor forma de corrupción que hay. Porque ni siquiera deberían aceptar esas chambas. Entonces, si no conocen, si no trabajan, si no están peritos, yo lo único que pregunté, oigan, hay una ley general de metrología y normalización, y la normalización habla de que todo se debe normar en este país, que se elabore, manufacture por los seres humanos. ¿Cuáles son los parámetros técnicos? Para que tú hayas tomado una decisión. Ya ni siquiera la consulta popular. No, que además ni siquiera aplica. Es la estupidez subida a las redes sociales que te esperas. Claro, además, por ejemplo, mira, yo desde que salió este tema, lo comenté de una manera quizá más simple, y yo decía, a ver, cualquier acto de autoridad debe de estar respaldado con algo, y en este caso no lo está. O sea, necesitamos un estudio técnico, necesitamos una situación que de verdad acredite que esta situación, motivar, fundar, y esto no está, salieron los bots, porque además, están convencidos estos gobernantes que con bots y con mentiras y con paleros van a resolverlo o no. Gracias, Rod. Es que desde el 2019, a ver, nosotros no podemos hablar de cuestiones de tecnología de una manera tan lásia. En la tecnología, medio año es mucho, y entonces no podemos establecer normativas o reglas que se generaron hace años, cuatro, cinco años, porque resultan obsoletas. Vaya, era muy simple. Tú salías a la calle, yo lo hice, y dije, a ver, voy a andar el circuito a 50 kilómetros por hora. Es de risa. Conclusión, lo que está pasando es que Eduardo está muy ocupado en otras cosas y está dejando encargado las cosas a quien no sabe. Ayer me pasan en la noche y subo un video donde la encargada del tema de mujeres está en un spa ayer a mediodía. A la hora del trabajo. ¿Por qué tenemos ese tipo de funcionarios en esos? Vaya, ¿por qué se filman? Eso habla del cinismo y de lo poco importante que es el ciudadano. ¿Qué está pasando? Está pasando que el ciudadano se está dejando de todo, se está agachando y los funcionarios y gobernantes hacen lo que quieren. Esta situación del mamómetro, yo me preocupé porque voy a salir muy alto, solo habla de la irresponsabilidad del gobernante que no está pendiente, habla de... Pero a alguien que le diga... Porque está distraído, Roberto. No, está en su pedo. Perdón, pero para concluir, y estamos hablando que este resultado muestra a un Eduardo espantado, débil y que en este momento no sabe para dónde dirigir. Déjenme agregarle a Jorge la pregunta, incluso no pasó ni siquiera por Cabildo, lo pasaron directo, lo salió, salió Don Dominguez a darlo a conocer. Está regulado en una ley general, en el código reglamentario, eso ya aparece. Pero es que además el proceso y la manera en que se jactó de ello fue tan ridículo que te da hasta para pensar que desde el principio estuvo planeado a manera de aplausómetro. De decir, ajá, de decir, sí voy a lanzar que voy a poner esto, al final digo que escuché al pueblo y me retracto, ¿no? Fíjate, hace ratito decía, quien se vaya a echar el paquetito de la elección en el 2024, tiene que ser un ejecutivo de alto nivel. Exacto. Lo que acaba de demostrar Lalo es que es ejecutivo de infinita división. Mira, incluso cuando trataba de defender la medida, fíjate, si nos quedáramos con la medida, sacó argumentos del tipo, Puebla tiene una de las estadísticas más altas por muertes en accidentes autobúsicos. Que sí es cierto eso, ¿eh? Por atropellamientos, ¿no? Este... Ese tipo de medidas me llevan a implementar este tipo de cosas. Otro argumento interesante. Se supone que las ciudades se planean a partir del peatón. Todo debe ser en preferencia al peatón. Ese era otro argumento importante. Entonces, nos guste o no, había sacado argumentos que lo presentaban como un buen ejecutivo. Echarla para atrás te habla de que lo único que no es, es ejecutivo. Quizá por lo que dice Bruce. Porque en lugar de ejecutar, está poniendo, está delegando a gente que le haga la chamba. Mal, por cierto, mientras él está ocupado en otras cosas, ¿no? Sí, bailando zumba. Me parece, independientemente de lo sustentadas e interesantísimas las opiniones de ustedes, me parece que es correcto poner sobre la mesa también que a partir de esta norma universal en donde el peatón tiene que ser a quien se privilegie en cualquier ciudad en el mundo, pues sí son escandalosos los datos de los accidentes viales que tenemos en Puebla a nivel de estar entre las tres ciudades de mayor número de accidentes y pérdidas de vidas y pérdidas económicas sin discusión. Entonces, yo creo que sí, de hecho es una buena idea, al igual que los parquímetros, pero instrumentada adecuadamente. A ver, si no tienes una planeación correcta para instrumentar con una logística adecuada, establecer una sociabilización de los programas previo a que entren en vigor... A ver, Eduardo, estuvo acá el titular de giros negros o de normatividad como se le conoce orgánicamente en el ayuntamiento, y se lo dijimos el martes que estuvo, que era un programa que es bueno, pero que no supieron socializarlo y que lo sacan como un golpe de Estado o una imposición a la ciudadanía. Ellos nunca nos... ok, Puebla está en los tres, cuatro, primeros, quintos, cinco lugares en accidentes, muertos por accidentes automovilísticas. No vimos una sola gráfica ni un solo dato duro. A la quincena, al mes, al año, tenemos tantas muertes por automoviles particulares, por el transporte público. Salió este señor Adán Domínguez y lo dio a conocer sin ton y son. Si al corte de hoy el programa de parquímetros, que también es bueno, no lo han sabido aterrizar, hay un terrible descontrol del usuario, y ya lleva tres meses o cuatro, menos este programa de la velocidad. Oye, ya... mira, tengo una pregunta en el aire, además, y es que se supone que se iba a implementar ya este lunes, ¿no? Bueno, quiere decir que la inversión está hecha, si no, ¿cómo la vas a empezar el lunes? Si ya lo echaste para atrás, ¿qué va a pasar ahí? Es decir, ¿tenemos tiempo de devolver ese? ¿O quién va a salir beneficiado de esto? ¿Quién se hicieron? No, o sea, ¿quién sabe? Porque ni siquiera supimos que hubiera habido una convocatoria para... Es una licitación, ¿no? Una licitación. Sin embargo, también debo decir, porque ya se la saben, como se trata de temas relacionados con la seguridad pública, a ello no es la ley de la ley para dispensarla, pero... De suburgencia. Decía Bruce, y tiene toda la razón, a ver, según el principio de legalidad, reza que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley estrictamente le faculte. Y los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, ¿no? Bueno, la constitución impera a toda autoridad, sea cual sea, a que funde y motive. Fundar es muy sencillo, fundar es utilizar la herramienta en la norma de tu facultad para poder hacerlo, ¿correcto? Un juez civil no puede dictar una sentencia por homicidio a una persona porque no tiene competencia, no está facultado, ni al revés, te puede divorciar un juez penal, bueno, ¿verdad? Pero aquí lo mismo. Ahí está fundar, aplicar. La ley es general porque es para todos, la constitución es para todos, pero es abstracta. La abstracción significa que nosotros incurrimos en el ámbito de aplicación de la ley y se nos aplica. Muy bien, correcto. Y de este lado, motivar, y yo siempre les digo hasta a los muchachos en la universidad, el autor que más me gusta de cómo define la palabra motivar es el profesor Jirafales, porque te dice, causa, motivo, razón o circunstancia por la cual aplicas la norma a la conducta humana, que debe encajar de manera perfecta. Les falta hacerlo. Esto lo tienen que justificar, pero no solo porque sea políticamente adecuado o correcto, sino porque es un imperativo. Cuando tú hablas con las palabras de la ley en la boca, pero si ves a la gente que tiene... Vaya, y pasa mucho, ¿no? Te sorprendes muchas veces cuando te revocan una resolución y te dicen, funda y motiva, ¿no? Es sorprendente que esto... Y lo que pasa es que no hay una conciencia, como bien dices, de la motivación de la ley. O sea, motivar no es repetir nuevamente el artículo en lo que sigue, sino realmente generar las causas que te están generando para esto. Ahora, aquí estamos hablando de cuestiones importantes que le cuestan al ciudadano, que le afectan al ciudadano, y que no puedes recular nada más porque... Pues no sé por qué te pasa eso. Ahora, aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué sale Adán o este muchacho? Sí, Adán Domínguez, el gerente de... ¿Por qué él sale a anunciarlo? Exacto. ¿Por qué sale en una mañana y no? ¿Por qué no convoca el presidente municipal? Fue el mismo el que convocó para lo de los parquímetros. Igual lo hizo el anuncio. ¿Por qué? ¿Por qué manda esto? Pues a lo mejor tiene que ver ahí sí con lo que... ¿Por qué sabe? No, pues porque sabe que... Mángalo a él. Sí, sabe que es porque si se equivoca yo reculo, ¿no? No, 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 pero es peor. Claro, no, pero es peor. ¿Por qué decir que el jefe, el alcalde, tiene un equipo, diría acá Leobardo, un equipo asasazo, pero de quinta división? No, no, sí, no. Pero ¿quién nombró? ¿Quién no nombró? Por favor. Carlos Rivera en los quince años quiere ser la quinceañera. En el bautizo quiere ser el... ¿Por qué sale? ¿Por qué no sale? ¿Quién quiere ser el novio o la novia? ¿Por qué en el bautizo quiere ser el chiquito? Ya, ya, ya. A ver, bien, pero... Pero vale el anunciar tan sensacional a la acción. Cerrando un poco esto, a mí sí me... Pues me... ¿Cómo voy a decir? Me interneció mucho que el más, digamos, desanimado, desilusionado por la decisión de Lalo fue el señor gobernador, que en su mañanera dijo, ¿qué hubiera tenido para aguantar los actos de gobierno? Porque nada le hubiera convenido más que se quedara para que acabaran de mermarse los tres voces que iban a tener. Pero ahorita vas y te desahogas respecto al señor gobernador. Oye, pero además el mensaje que mandas, ¿no? O sea, no, no, como gobierno, mandas el mensaje de en cuanto me va Vox Populi y diga que no, me tiran todo, ¿eh? Y el mensaje no puede... Eh, ¿y qué nos sorprende de eso? Los papás no consultan a los hijos. Este, dice Cari Carincita, aplausos para todos ustedes, para los invitados muy especialmente, aplausos, alfombra roja, fanfarrias, porras y... Confetima saluda. Dice Jennifer, no va a ganar el mejor de Morena, será basura, pero tienen los votos. Aquí es poder, señores. Y no se olvida al PRI y al PAN, dan asco. No lo pueden olvidar, están dentro de ustedes. Gracias Marín, gracias Alito, gracias Fox y Caldelas, gracias a los pendejos que están en el poder. Gracias. Dice... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Cari... Desempoderan, mames hasta cabeza. Sí, no, 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 no. Espérame. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando, 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 cuando dijo, cuando dijo en el poder, ya ya no fui yo. Pero cuando dijo que a mí me hace hasta cabeza, güey, ya mero, ya mero me... Dice Cari Caro, excelente programa, saludos, Héctor Manuel Pérez Cuellar, y por qué no el tigre, Jennifer López otra vez, Ignacio Mier es un asco de persona, pregunten cuando era presidente del PRI y del cómo amanecía en sus borracheras siendo gobernador Bartlett. Sigue diciendo... ¿No será borrachero? ¿Era secretario de Bartlett? No, fue presidente del PRI. Sí, presidente del PRI y diputado federal. Dice Lupita García. Mi mami. No necesitas aclararlo, si ya, ya lo hablé hace un momento. Mi mami. Luis Luis García. Buenas y lluviosas tardes, gracias señora. Lástima que perdió usted miserablemente el tiempo creando a este muchacho. Sí, brudo. La perdió, me aventó a la calle. Cari, Carincita, deberían juntarse más seguido, se pone bueno. Sí, pero no aquí con las cámaras. Debería llegar a la cámara. Aquí. Eso es. Aquí hay muchas limitaciones. Empezando con las galletas. ¿Quieres galletas o gallecitos? Ya, sígueme. A ver, ¿y quieres el étero? Un naco. Un naco. Dice otra vez Jennifer. Corriente. Los manejan y les vale madre las normas. El servicio público aún es pésimo y por eso se anda en autoparticular. Terrible, terrible, terrible. Recauda mucho dinero de los parquímetros, por eso la idea de instalarlos, bueno, de aplicarlos. Y aquí la pregunta, ¿han bajado los robos de autopartes? No. Por cierto, los operativos continúan presentes allá en la 46. Ah, no, en la 46. Espérame, espérame, espérame. Ok, sí. Otra vez, cari carincita. Don Gerardo, le deseo bonito fin de semana. Bien. Lupita García, ¿usted no le desea lindo fin de semana a su hijito? No, porque lo echó en la calle desde niño. Pues tendremos que pagar los poblanos, no creo que hacer para atrás el programa no salga gratis. Sí, claro, por supuesto. Sí, cierto. Por supuesto. Ahora, aquí, perdón que tome la palabra, yo creo que aquí en el tema de los parquímetros o de los mamómetros, hay que entender que no estamos atacando el problema de fondo. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no estamos licitando escuelas de manejo? ¿Por qué no estamos preparando a la gente que saca la licencia? Estamos dando, creo que sigue este programa de licencia permanente, ¿no? No, es que el transporte público es terrible porque estamos hablando de personas que apenas saben manejar y están con la responsabilidad. Que no solo es saber operar un vehículo. No solo es frenar y acelerar. Entonces, ¿por qué no generas programas? Vamos a pensar que eso es del Estado. Miren, ¿se ha sacado su licencia alguna vez? ¿Te has sacado tu licencia? ¿Todos tienen licencia? Bueno, cuando tú vas a hacer tu trámite de licencia, te preguntan todo, menos si sabes manejar. Sí, pero no hay tal examen. No hay tal examen. Bueno, en mi época casi me tocó hacer examen. Las escuelas de manejo no hay regulación. Por decirles, aquí cuando comenzó el abuelo, que nada más eran la continental en México y mi abuelo acá, que fue el que inventó la extensión del freno, porque no eran vehículos automáticos, pero nada más enseñaban sus hijos, que se querían dedicar a otra cosa y los puso a dar clase. Porque además era que te cuidaran a tu señora, que te cuidaran a tu hija, que te cuidaran a tu hijo y que enseñaran a respetar. Es un tema también social, que ahora la gente aprende a manejar. En el Facebook ves que alumnos míos, por ejemplo, de universidad, dicen, invito al cine o invito unos tacos al que me enseñan a manejar. Porque no sé, sí, pero andan manejando con la mano aquí, no saben dar vueltas, no se saben estacionar para atrás. O sea, es terrible. Ahora, manejar no es conducir. Y ojalá, ojalá, tuviéramos como referente nuevamente a los países, al norte de América Latina, Estados Unidos, Canadá, en Europa, tienen que hacer cursos, no digo que los ofrece la escuela Quintana Roo, no sean verdaderos, no, tienen que hacer cursos de tres o cuatro meses para presentarse a un examen. Eso dura. Es que así son, por eso la gente no va a tomar clases porque le sale más caro. Nada más no vayan a Inglaterra porque en Inglaterra manejan mal, manejan de otro lado. Se vuelven locos, claro. Déjenme agregar, a ver, el problema independientemente del automovilista, sea particular o del transporte público, es quién maneja la Secretaría de Movilidad y Transporte. Es que desde ahí... A ver, ¿quién es la titular? Bueno, ya no porque creo que ya está en la cárcel, ¿no? No, 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 la actual, que es mujer. Ya se ha retiro. El que los madroquen los desamaran, el que los nombró que los... Claro, él, a ver, ¿quién es la titular? O sea, es una mujer, las mujeres ni saben manejar. Deje que sepan o no manejar. No seas bachis. A ver, a ver, a ver, a ver. no, por favor no, a Leo lo manejan bien a Leo lo manejan las mujeres a Leo lo manejan bien eso también a Leo su mujer lo maneja bien de raíz, ahí está, a ver para qué pones mamómetros de personas que entran al centro si los que te están generando la mayoría de accidentes es el transporte público, y los mamómetros son los responsables de estas dependencias oye, oye, y sabes también que, amén, amén de decir, gobierno te dice, si pagas tarde tus impuestos esta es la multa si rebasas 40 kilómetros, esta es la multa 2 mil pesos, no, y tú dices, ah güey, y tú cuándo no, tú cuándo el mil pesos por cada minuto que se tarde en llegar seguridad pública no, o sea, cuándo mil pesos por cada luminaria que no no cambies, por cada día que te tardes en tapar un bache no, o sea, tú cuándo los vas a dejar en la ruina y los van a pero, o sea, no, a lo mejor bajo esas circunstancias si hacen una parte de su trabajo a ver, no, pero saben que si se nos olvidó que con todas estas notas tan, hijo, de repente tan indignantes y estúpidas que genera el ayuntamiento ya nadie habla del crédito que si les dieron posibilidad de pedir bueno, a ver 46, 160 ¿cuánto eran? porque por lo menos Claudia Rivera creo que lo único que hizo fue pagar, ¿no? bueno, eso dice, sí, eso dice eso dice que sí pagó bueno, vamos a ir a una breve pausa vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar al tema local también en el ámbito de la seguridad, pero ahora sí en serio porque las declaraciones permanentes del señor gobernador son de que vamos vamos bien no le levante usted de un falso, por favor excepto excepto que ayer, por ejemplo, asaltaron ni atracaron el camión de los leones de Yucatán no, no lo atracaron bueno, no lo atracaron, sí pero sí lo lo desgraciaron y por fortuna los choferes eso es no se pararon en la autopista México Puebla claro, saliendo de Puebla así es bueno, una más eso porque vamos bien señor no, de pocas tuercas federal vamos sí, además es del gobierno federal vamos a pausa en lo que voy a orinar no no, 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 no las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada ven con tu familia y vive una experiencia única aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas anticipa tus compras disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia recuerda que por ti y por todos los que queremos seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada Plaza Dorada Flor de Aloe es una empresa mexicana fundada en el año 2000 que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras entre ellos se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad y 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 ¡Gracias! Nada más Chequen por favor si no tiró el pañal Don Gerardo Pérez García Gracias Brumos por favor, gracias a los patrocinadores Gracias Arroyo, feliz Arnoldo de la Rocha ¿Y cómo es el pollo? Gracias a Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro al Hotel Holiday Inn Finza Alfonso Gómez Quintanar a Huelden, Sarquís Mena a Flor de Aloe, Ángel del Castillo a Plaza Dorada, Blanca Peralta a Natural Ice, Andrea y Gartúa a Onco Boutique Rosario Elizabeth Castro a la Hacienda San José Actipan Jorge Espina Reyes a Casa Reina, Rodrigo Álvarez y a Publixi, María García La Hacienda da más Chocolates Rocío Chocolates Rocío y solventes Ovidio Los dos causan adicción No, sin adicción No, no, sin adicción Y los solventes A ver, déjeme Puedo decir todo con medida Ah, sí, claro Claro, claro Todo con medida Nada con exceso Decía en el corte, Héctor que por qué no le daban la extensión de licencias a las escuelas de manejo particular pero si quieren sigan hablando para que Sí, acá los invitamos A ver, se acabaría el negocio del Estado No, hablando de las licencias se le acabaría el negocio o la comisión por la empresa que da No, porque le piden mordida Yo creo que lo decía en el sentido creo que la idea justamente en la lluvia de ideas así se pulen ¿no? De una posibilidad nada más hay que ver y la regulación No, o sea que lo entregues a los particulares está muy difícil porque se te estaría una corrupción también en lo absoluto ¿no? Más que nada había que regular también escuelas de manejo que también los que enseñan pues sepan enseñar por un lado pero me parece más interesante que cuando vayas a tramitar tu licencia uno de los requisitos sea que tengas la certificación o digamos el diploma de una escuela de manejo que certifique validada y que ya esté validada y certificada a su vez o sea es darle orden a todo es como el tema del principio con los consultorios hay que estarlos visitando hay que estarles dándoles regularidad etcétera ¿no? Ese es creo que el tema fundamental Ahora aquí pasa algo importante también y no me dejarás mentir Roberto los autos con los que aprendimos a manejar unos ya no son con las condiciones que tienen los de ahora ahora hay carros que corren mucho hay carros que tienen diferente tecnología hay este con pantallas con cualquier entonces también creo que como conductor deberías también de repente tener una actualización a la hora de manejar o sea el tema de manejar un automóvil es muy delicado porque aunque tú no tengas la culpa si se te atraviesa un pin a alguien el que tiene que pagar eres tú ¿no? en lo que se arregla ese asunto Fíjate lo que dice siempre he estado yo analizando si victimológicamente o en términos de la victimología tendría que analizarse ese tema porque se trata de delitos que son culposos porque no tienen intencionalidad no es dolo sino es culpa es una culpa eventual pero es una falta un deber de cuidado los vehículos están diseñados para cierta velocidad y para frenar bajo cierta circunstancia lo que dice Bruce es cierto cuando tú no tenías frenos ABC bueno porque frenabas también con motor y eran vehículos de explosión interna ahora son vehículos que revolucionan en segundos que te dan mayor eficiencia con el combustible pero que también los combustibles tienen mucho más octanaje que antes ¿no? y frenarlos requiere ahora otras circunstancias bueno entonces ¿en quién está la prudencia? pues ¿en quién usa las máquinas? claro en el operador de una máquina la responsabilidad claro y la responsabilidad pero el respeto el urbanismo a ver las motocicletas en Puebla que ya parecemos Pakistán cuando van al ritmo que ellos quieren parecen trailers van en medio no respetan ni siquiera un carril pero nada más les toca un alto y te empiezan a pasar entre coches como vírgulas serpentear para llegar adelante ¿no? estas ciclopistas que pusieron caray algunas insulsas como esta de aquí de la 4 nadie la usa pero la de la 7 es peor porque si de por sí si de por sí teníamos una calle de carril y medio llena además de transporte público ahora terrible pero como a la altura de las tortas tío Memo es donde nos tropezamos los brutos entonces ya lo agarraron yo creo que de referencia turística y no la quitan ¿por qué no la quitan si se hace un cuello de botella? eso fue para viralizar una idea porque no tiene otra explicación pero bueno nada más puntualizando para que vayamos al tema de la inseguridad que seguimos padeciendo los poblanos a pesar de pues las notas alentadoras que nuestros gobernantes nos ofrecen pues yo creo que sí tenemos que pensar nuevamente en el peatón y establecer los mecanismos adecuados para su protección las ciclopistas si las usan este mi querido Roberto pero tienen que hacerse tienen que diseñarse en los sitios adecuados hay calles paralelas y eso no lo digo yo lo dicen especialistas en movilidad urbana por lo menos donde no pase transporte público correcto porque un volantazo incluso como tú dices no hay manera pero bueno si no en las motos del ciclista que te llevas entonces el tema es ese que las ideas y los objetivos son buenos pésimamente instrumentados punto vamos al tema de la inseguridad que vivimos que opinan de las declaraciones del señor gobernador no de hoy de meses atrás y a las que ya se sumó también Eduardo Rivera Puebla está blindada en Puebla no pasa nada en el interior del estado nada por encima de la ley ninguna banda delincuencial o del narcotráfico o narcomenudeo nos van a doblegar más si ya estamos más doblados cabrón nos doblan más y vamos a hacer una esfera yo honestamente es un corriente te das cuenta es un corriente de clóset corriente de clóset a uno hasta te ve con desprecio como te voy a invitar a casa reina oye por fin era realidad de su opinión es o picardía mexicana no sé yo creo que no es el señor Rodríguez ese es el señor Jiménez el de picardía mexicana la lechería este es el yo creo que es una vergüenza que se atrevan a decir que en Puebla o en cualquier parte del país haya disminuido la delincuencia y que utilicen además las cifras de manera tan engañosa ¿cómo puede entrar? ¿por qué? a ver es que el tema el tema estadístico de la cuestión delictiva tiene muchas aristas porque lo que predomina en Latinoamérica es la cifra negra que tiene que ver con todos los delitos que no se denuncian pero ahora ya sacaron entre porque después ya no interesa cuántos delitos se cometen sino más bien de lo poco de lo poco que sí inician en las fiscalías ¿cuánto trae como consecuencia una sentencia condenatoria tomando en consideración que un fiscal que un ministerio público formó la imputación constitucionalmente y cuando él está claro de presentar esa imputación no es porque quiere elevar las cifras de cumplimiento porque habría que comparar la media moda y variación estándar con las sentencias condenatorias obtenidas si checamos a Gertz Manero en los asuntos más delicados ellos solo dan golpe mediático y después terminan soltando a todas las personas los jueces federales y salen las mañaneras el señor presidente que no podría ser otra cosa más que echarle la culpa a los jueces no a los magistrados ¿no? bueno el tema está en que estas declaraciones surgieron a partir de que salieron los números que le han de haber mandado porque la procura las fiscalías nunca los dan como tal más que al sistema nacional de seguridad pública de cuántas denuncias sí pero no le han dicho a la gente que cada vez que alguien y por favor que me desmientan los que nos están viendo y escuchando cada vez que tú quieres ir a presentar una denuncia por cualquier cosa que te haya pasado inclusive el robo de un autoparte los que están ahí te generan todo tipo de obstáculos para que no lo puedas hacer en lugar de que tuviéramos la posibilidad de la predenuncia como ya estaba y que te den una cita y que después ellos organizan sus agendas para que te puedan recibir y puedas aportar tus datos de prueba etcétera pero no la realidad es que esta fiscalía se ha caracterizado por dar el golpe mediático en base a lo que va aconteciendo que es muy rimbombante pero esa es una muy pequeña parte de la procuración de justicia y la que tiene que ver más con la percepción de impunidad y de inseguridad es la de que le pasa a los ciudadanos comunes de todos los días que nos acercamos a un servicio o a veces por lo menos a ser escuchado o a que se evite algo yo no puedo entender cómo en las áreas de especialización de atención a la violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer no esté en diario emitiéndose una determinada cantidad importante de medidas protectoras a la víctima porque ahí nos evitaríamos muchísimas cosas no nos tenemos que encontrar a la mujer lastimada destazada o muerta para que y que salga la prensa porque la gente nos habla a mí en las redes de comunicación me dicen me pasó esto que hago hay que ir a los medios se tiene que poner en los reflectores ahora tenemos que litigar en los estrados perdón en los medios en las redes a menos que sea escándalo te atienden porque mira creo que ahí hay distintas cosas por donde entrar una evidentemente la negación de la situación porque la la primer manera de no atender algo es negándolo sería ilógico que yo atienda algo que no sucede entonces ese es el primer punto la negación el segundo es que además en cuanto lo niegas te brinca la evidencia en prensa y luego estos mismos estos mismos personajes son los que llevan años diciendo que el tema de la seguridad es alarmante hasta que se vuelven gobernantes cuando se vuelven gobernantes entonces automáticamente no pasa nada y lo tercero es que además estamos tan cegados en el mismo tema de negarlo y de que no pasa nada que además tampoco tenemos idea o creatividad para enfrentar el tema y llevamos tres sexenios donde creemos que la única manera de solucionar es militarizando tres sexenios cuando además tenemos datos tenemos estadísticas de que no es por ahí es más ahorita puedes medir Juárez o Tijuana que son los estados más militarizados que no tienen mejores resultados Chihuahua o Guanajuato que decir Michoacán Guerrero si yo creo que aquí el tema es muy claro por donde va caminando y es la irresponsabilidad y la falta de seriedad a la hora de gobernar pero yo me iría un poquito más atrás y yo creo que el problema que tiene este país es que todo el tiempo están en campaña los políticos que ocupan los cargos hemos entrado en un ciclo muy muy negativo de campañas todo es campaña todo es campaña no se supone que se habían empatado las cifras las cifras las cifras que alegóricamente nos mandan todos los días si el gobernador va en primer lugar o sea todas su única finalidad es establecer una campaña política todo el tiempo si bien es cierto necesitamos una campaña y todo eso también es cierto que si están en campaña por eso les decía yo la oposición no necesariamente tiene que atacar temas de campaña hay procesos penales donde se puede establecer la responsabilidad de algún funcionario pero más aún cuando estamos hablando de la seguridad o sea hay responsables hay gente que tiene que dar el resultado entonces a mí me parece todavía más grave que en el tema de seguridad intenten maquillar este tipo de cuestiones porque no solamente te quieren ver la cara de baboso sino están jugando con una situación que te va a afectar mañana que salgas a la calle mañana que te subas a un camión y que pues bueno si bien te va te asaltan pero puede terminar en muerte hasta el 2010 que terminó la gestión de Mario Marín no veíamos en el estado de Puebla el baño de sangre que vemos hoy nos guste o no nos guste Marín hasta el 2010 no veíamos en Puebla el baño de sangre llega Moreno Valle 2013 toma posición en abril Facundo Rosas Rosas como titular de seguridad pública y la puerta de Alcalá del Huachicol se abrió de par en par y nos cayeron todas las maldiciones del mundo los cinco jinetes del apocalipsis hicieron la aparición en Puebla al corte de hoy llega López Obrador desde sus campañas diciendo que era la corrupción de Peña de los directivos de Pemex y de los gobernantes cerraron aparentemente las válvulas de los ductos de Pemex se bajó Puebla fue primer lugar nacional durante tres o cuatro años consecutivos se disminuye el hurto a los ductos de Pemex de gasolina pero hoy Puebla está en los primeros lugares en el robo de Huachigas pregunto les pregunto y donde está el gobernador donde está el gobierno federal donde está el secretario de seguridad pública bueno a ver es que eso también era mentira porque la primero la diferencia para contestar más o menos puntualmente la diferencia entre Marín y Moreno Valle en relación a la seguridad pública se llama General Ayón en paz descanso Mario que acaba de fallecer don Mario un saludo donde te encuentres con cosas buenas y malas etcétera pero estaba blindada por muchos factores fuera de lo que es de leyenda de tanto que si aquí vivían que si no vivían viven en todas partes a veces se esconden junto al penal a veces es el lugar más seguro eso es lo de la casa de bueno pues sí hasta que después o al lado van y vienen Dante Delgado y podemos decir 30 mil personas que en otros eran apestados pero el tema fundamental aquí es que el huachicol siempre existió porque no tiene que ver con el valvuleo sino con la gravedad yo fui agente del ministerio público de Ciudad Cerdán pero según la estadística de quién de ellos mismos y entonces petróleos mexicanos lo que no te decía es que aunque el valvuleo era automático nunca había un reporte nada más que el tema no era ese el tema es que siempre se roban y aunque tú cortes a menos que pusieras determinada cantidad de cortes de tubería ellos saben cuánto tiempo tienen por presión para bajar nada más de lo que viene de las cumbres de maltrata ¿no? de ordeñar pero el problema no es ese cuando entra la delincuencia organizada que se abrió el estado ya el tema no era lo que me robo de gasolina sino viene la demanda mayor porque ya me acerco como organización criminal y te digo a ver por favor todas las combis de tu pueblo van a utilizar de esta gasolina oye tus gasolineras me van a comprar tus gasolineras no pum balazos videos esos son los espacios que estamos perdiendo para la ciudadanía y que va a costar mucho trabajo recuperar que ya se perdieron y otros que todavía están peor porque aquí no lo vemos aparentemente tan fácil pero en Michoacán pasa porque habían familias prósperas con la venta de aguacate y pues sobre ellos se fueron ¿no? si ya hay huachicol de aguacate claro porquito bueno eso iba a decir ya hay huachicol de aguacate y de limón si 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 y bueno decir también que evidentemente tiene que ver con con la coalición también con el estado ¿no? o sea porque este tipo de cosas no funcionan por si solas también funcionan en coalición con el estado y segunda el crimen organizado ha crecido tanto que además se está empezando a tomar funciones que antes eran del estado por ejemplo hay muchos lugares en CDMX donde te dicen esos que andan en moto de civiles son los narcos que nos están cuidando mientras anden ellos nada nos va a pasar es decir ya están tomando funciones del estado ¿no? y efectivamente sacar ese terreno que hemos perdido va a ser complicadísimo y yo creo que aquí hay un tema también interesante cuando el estado se convierte en el operador de este tipo de delitos porque antes lo delegaba y los narcotraficantes huachicoles o toda esta delincuencia actuaba pero hoy también quieren coordinarla entonces son mal gobierno y mal coordinador de delitos entonces vuelve un relajo porque al final se quieren quedar con todo los gobernantes hoy son tienen una avaricia no sé tienen quieren quieren todo entonces terminan el narco de antes no era adicto y los de ahora son adictos y violentos sí pero pasa lo que decías es que el gobierno se dio cuenta de repente que era negocio entonces dijo ah pues mejor yo lo voy a administrar y siempre siempre terminan haciéndolo mal era la chunga que decían si al gobierno le das a administrar el desierto de Sara en 10 años va a haber escasez de arena señores se nos está terminando el tiempo no se nos está terminando prácticamente ya se nos acabó el tiempo y me gustaría aunque suene pues no sé hasta ridículo que ante el panorama que tenemos en todos los órdenes en todos los rubros como sociedad parece parece que seguimos absolutamente dormidos absolutamente ausentes ausentes despreocupados este y pues que creo que es más que obvio que si la solución a través de la presión a través de la demanda a través de la exigencia de la sociedad organizada no viene y es consistente es permanente pues difícilmente vamos a poder cambiar este panorama el asunto es cómo podemos hacerlo con esta sociedad y con eso vamos a terminar el programa Bruce bueno yo antes que nada gracias gracias por la la invitación por esta charla tan amena gracias a todos en producción Roberto Gerardo este mi querido se me fue tu nombre Jorge Jorge y usted como Leo pero yo creo que aquí hay el tema es muy complicado porque es un tema de concientización es un tema donde se tiene que involucrar el ciudadano y en este país lo que cuesta trabajo la verdad es que no quieren involucrarse entonces es muy pesado no les gusta hemos tenido como bandera más fácil discutir pelear polarizar y por eso les causa tanto resultado a los gobernantes generar esta división estamos divididos no tenemos hacia donde ir no tenemos figuras de líderes que nos lleven a algún lado al que sea aunque sea como Andrés Manuel que nos llevó al pinche y despeñadero como quieran decirlo pero necesitamos solidificar esta sociedad necesitamos entender que si nosotros no hacemos esa presión desde el micro porque también o sea no queramos cambiar el tema federal o estatal en nuestra casa en nuestro lugar tenemos que empezar a exigir este tema de Lalo es una muestra los mamómetros es una muestra de que pues a lo mejor si se juntan pueden generar alguna no algo mejor entonces no soltarlo y pues bueno no creer que lo fácil es lo mejor yo creo que mientras la sociedad sea indiferente y sea indolente no va a cambiar nada y además creo que también perdemos con gente que pierde la esperanza que dice ya no hay nada que hacer es imposible mejorar esta situación y sobre todo aquellos que dicen yo no me involucro no me sumo y no quiero porque no quiero tener nada que ver con la política odio la política cuando dices a ver tiene usted credencial de elector está metido en la política tiene usted licencia está metido en la política tiene usted acta de nacimiento está metido en la política entonces haga su chamba no gracias Jorge también agradecer la oportunidad de estar con estos señorones con los cuatro amigos con los compañeros de producción que siempre son tan generosos y coincido para mí el mal endémico de siempre serán los partidos políticos verdaderamente un asco y solo en las personas en la individualidad estaría la confianza para el grupo acuérdense que nosotros somos entes biopsicosociales pero que somos más eminentemente sociales solo está en la mejor convivencia si no participamos aunque se pueda ver como una victoria pírrica el hecho que haya echado para atrás no obstante sus votos y todo la decisión un presidente municipal pues eso estar opinando estar participando comprometerse y segundo no permitan que nos dividan más no somos los flacos contra los gordos ni los güeros contra los plietitos ni los fifís contra los changos o chairos como les digan aprendamos a discutir aprendamos a argumentar aprendamos a polemizar sin ofendernos y sin irnos a los extremos o sea en algunas cosas tienen razón y en otras no tienen razón busquemos los puntos de contacto para ir resolviendo los temas pero ya no podemos esperarnos más porque yo soy un hombre de 58 años y desde los años principios de los 80 que comienzas a tener la conciencia nos decían que pues cada vez iba a ser mejor y pues de lo único que me acuerdo es que cada vez nos va peor entonces voy a cerrar parafraseando a López Portillo y voy a decir la solución somos todos y en efecto la solución somos todos mil gracias Roberto Jorjito Bruce rápidamente para terminar los mensajes de quien nos ve dice Cari Carincita trabajo en una escuela si gustan los de la escuela Quintana Roo regalarme publicidad se las puedo hacer llegar a mis aprendientes de bachillerato y padres de familia y unas becas como no saludos a todos los de producción dígane más becas sí sí y también unas becas es que la Quintana Roo es de mi tío Gustavo dice si en el equipo de producción esto no sería posible al igual por supuesto que con los patrocinadores Alonso Bretón le manda saludos al huevo que hoy se va a hinchar de billete con lo que caiga en el Musas por la visita de Mía Marín y Alex Marín pura impunidad con los mochos azules 20 mil aros costaba el boleto no es en la mesa sí 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 y termina diciendo Alonso Bretón y a todo esto ¿quién se encarga del control de tránsito en la ciudad de Puebla? ¿esa persona tiene el perfil? rapidísimo ¿quién contesta? depende de seguridad del ayuntamiento de la secretaria de seguridad municipal la área de vialidad depende de ella es una dama también es una mujer pero la mujer no sabe manejar dice Jennifer López nada pasa en Puebla capital y estado ya no hay tema y la sociedad está resignada la inseguridad está en Guanajuato donde hay panuchos y se muere de risa saludos Jennifer me bloqueaste bueno no me bloqueaste pero peor la indiferencia está bien Salvador Gil dice la inseguridad siempre son hechos aislados eso ya se sabe claro un último antes de que entres a despedir mi querido Gerardo Vientos Roberto Quintana Roo Prieto fondo del problema de la violencia y de la delincuencia venga rapidísimo para brevemente que el próximo nuestros próximos gobernantes no se dediquen a polarizar y dividir a México y a los poblanos ya bastante tenemos con López Obrador desde Palacio Nacional ya bastante tenemos con Luis Miguel Jerónimo Barbosa desde Casa Aguayo para que las nuevas autoridades continúen con ese camino bien lo dijo don Jorge Torres Ríos necesitamos un verdadero ejecutivo que venga esa frase del doctor Tosqui Alfredo Tosqui Fernández de Lara cancelemos odios y rencores es lo que hace falta en México pero y yo agregaría y hagámonos responsables porque estamos a lo claro si a mí me dicen que odia a Roberto pues yo sabré si lo hago o no entonces no este lo odio de por sí pero aquí el tema es ese o sea vamos a desglosar la responsabilidad yo no odio a los panistas porque Andrés Manuel me lo diga yo lo odio porque hay una cadena que me demuestra que han sido unos farsantes del otro lado pues Andrés Manuel pues hay unas cosas que me gustan hay otras cosas que no como dice Roberto hay cosas en las que no coincidimos y no dejamos de ser amigos ni dejamos de hablar de ese tema aunque a veces sea difícil entonces también hagámonos responsables gracias por habernos acompañado le deseo que tenga un espléndido fin de semana sí señor sí y le recuerdo estas mesas las haremos con frecuencia ¿cómo se llama? Rocio oye y gracias y gracias a tu director de noticias Ciro Gómez Leiva ya ya fue reemplazado por la molécula haremos no es el director de comunicación haremos estas mesas seguramente una vez a la semana con diferentes temas educación salud ojalá ojalá sí yo también digo bueno ya vámonos vámonos gracias producción gracias a todos adiós bye chau